Dibujar la estructura de Lewis para el monóxido de calcio. Observe que tenemos un no metal y un metal que están muy alejados en la tabla periódica y con eso ya es suficiente indicación de que estamos trabajando con una molécula iónica. Por lo tanto, debemos seguir las reglas de los compuestos iónicos. Entonces, el calcio normalmente tiene dos electrones, que es más fácil que los pierda que que los gane cuando se enfrenta a un elemento más electronegativo. Al perder sus dos electrones, el calcio pierde todos sus electrones de valencia y quedará con los electrones de valencia de la capa inferior, que ya completan un octeto por definición. Por lo tanto, al perder sus dos electrones, ya obtiene un octeto, así sea un octeto diferente. Por lo tanto, vamos a encerrar entre corchete y como superíndice colocamos dos más, que indica que tiene dos cargas positivas al haber perdido dos electrones. Por el contrario, el oxígeno debe haber ganado esos dos electrones y va a adquirir la expresión dos menos. Eso quiere decir que, aparte de los seis electrones normales que dibujamos para la capa de valencia del oxígeno, vamos a dibujar otros dos electrones que provienen del calcio, de forma tal que el oxígeno sí completa su octeto en su capa de valencia más externa, mientras que el calcio obtiene su octeto de su capa de valencia interna. Y esta sería la estructura de punto de Lewis para esta molécula iónica. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!